Castilla-La Mancha ha hecho los deberes y es cumplidora con el objetivo de déficit. Este ha sido uno de los aspectos que ha destacado la consejera de Empleo y Economía, Carmen Casero, en la clausura de la Asamblea Ordinaria de la Asociación de Empresa Familiar de Castilla-La Mancha, que se ha celebrado en Toledo. En su intervención ante los empresarios se ha querido remarcar que por primera vez nuestra comunidad autónoma se suma a la velocidad punta y que con la firma de este convenio el Gobierno regional pone las herramientas regionales al servicio de los empresarios de nuestra comunidad autónoma. Pero hoy estamos en una comunidad autónoma que ha hecho un esfuerzo brutal durante el anterior ejercicio. No lo ha hecho solo el Gobierno de la Presidenta, lo hemos hecho todos, todos. Hemos hecho un gran esfuerzo, hemos reducido seis puntos ese déficit, algo que no creía nadie, efectivamente, pero lo hemos hecho todos con responsabilidad y sobre todo con sentido del deber y con sentido de país. Yo quiero, para terminar, poner en valor este convenio, poner a disposición todas las herramientas que tiene el Gobierno de Castilla-La Mancha a disposición de los empresarios, que es lo más importante que tenemos, nuestro tejido productivo. En la clausura ha estado el Secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferré Navarrete, el cual ha querido poner de relevancia los mecanismos y normas estructurales que está poniendo en marcha el Gobierno Nacional para favorecer el crédito al empresario, como es la renta fija. Ayer el ministro hablaba de mil millones, pero se piensa en un techo de poder manejar cifras de emisiones que lleguen a esos 3.000 millones de euros, tanto para emisiones de corto plazo, para financiar esos fondos de maniobra, como en un medio plazo para mantener un volumen de actividad y un volumen de visión de negocio estable. Insisto, el mercado alternativo bursátil. Datos positivos en materia económica que hacen ver que el 2014 vendrá con una recuperación de la actividad. Así lo ha adelantado el Secretario de Estado de Hacienda, el cual ha adelantado además que hay indicadores de que la tendencia va a cambiar.